Hola que tal amigos, yo soy Keiner Torres, bienvenidos a mi canal. En el día de hoy les traigo una canción que es bien bonita y que incluso hace algún tiempo subí un cover aquí al canal de YouTube por el cual muchas personas me preguntaron sobre esta canción. La canción de la que les hablo es igual que aquella noche. Es un hermoso clásico grabado por Jorge Oñate e interpretada por el primer rey de reyes del Festival de la Leyenda Vallenata, Nicolás Colacho Mendoza que sin duda es uno de los principales referentes en lo que se trata de acordeón ya que incluso por mucho tiempo también acompañó a nada más y nada menos que el gran Diomedes Díaz. Esta canción pertenece al álbum Únicos que grabaron Jorge Oñate y Colacho Mendoza en el año de 1976 y fue escrita por Emiro Zuleta Calderón. Antes de empezar te recuerdo que puedes visitar mi página web www.vallenatomaster.com donde vas a encontrar tutoriales de canciones completas incluso acabo de abrir una categoría nueva para canciones con pitos y bajos y ahí en esa categoría van a encontrar canciones las cuales están explicadas de manera completa con sus introducciones, acompañamientos, puentes y finales y botón por botón explicadas con bajos también. En esa categoría también van a encontrar esta canción de manera completa y con bajos así que pueden ir a la página, revisarlas, registrarse y adquirir sus canciones favoritas. Vamos a realizar esta canción en la hilera de adentro de este acordeón 5 letras quiere decir el tono de la bemol. Empezamos ubicando estos dos botones abriendo y luego pasamos a estos dos que es la cuarta nota de la escala por terceras y vamos a hacer lo siguiente un solo sonido en esta parte de abajo y tres aquí en la cuarta nota abriendo quiere decir que queda esa vuelta esas cuatro repeticiones que estamos haciendo con uno aquí abajo y tres arriba vamos a hacerla cuatro veces quiere decir una dos tres y cuatro y todo va abriendo quiere decir todo de seguido ya queda luego dejando estos mismos dedos aquí ubicamos el botón que está inmediatamente abajo y vamos a hacer esta nota cerrando la cual es la sexta nota de la escala por terceras que estamos manejando como puedes ver aprenderte las escalas sabértelas te va a servir muchísimo ya que de ahí es donde salen todas las canciones entonces una vez tengamos ubicados estos dos botones recuerda que este va con el dedo meñique y con el dedo anular este otro botón cerrando vamos a hacer lo mismo un solo sonido aquí y tres sonidos aquí arriba también cerrando quiere decir que esa primera vuelta queda ahora esos cuatro sonidos vamos a volver a repetirlos tres veces ya sabes que la primera que iba abriendo le dimos cuatro vueltas a esta solamente le vamos a dar tres quiere decir uno dos y tres y hasta el momento iríamos luego de que hagamos esas tres vueltas venimos otra vez aquí cerrando tres veces volvemos aquí arriba una sola vez y volvemos a esta nota pero abriendo quiere decir que terminamos y eso va a ser inmediatamente una vez hagamos las tres vueltas que van cerrando una vez que hagas eso vamos a ir a estos dos botones abriendo y vas a hacer primero el de abajo luego el de arriba y luego ubicamos esta nota que es la octava de este botón abriendo quiere decir quedaría atención a lo que viene vamos a hacer lo siguiente ubicando estos cuatro botones que tenemos aquí con estos cuatro dedos y vamos a hacer lo siguiente empezamos con el primero cerrando y abriendo y bajamos todo abriendo quiere decir cuando llegues aquí vamos a cerrar ese y el de abajo y ahora inmediatamente volvemos arriba pero abriendo este y el de arriba y volvemos a terminar cerrando quiere decir una vez termines aquí vas a ubicar esta nota el primer botón de la hilera de adentro y el quinto y vas a hacer cerrando y ya quedaría una vez terminemos aquí volvemos a repetir todo desde el principio y vamos a hacerlo igual otra vez hasta ese punto hasta el momento diríamos que nos vemos en el próximo pas en el próximo pas Cuando repitamos esta parte ya no vamos a hacer el preparativo Porque ya no vamos otra vez para cuarta Sino que termina ahí Y vamos a pasar a la siguiente melodía Venimos cerrando ubicando los tres primeros botones con los que hacemos la escala Y hacemos de arriba hacia abajo Luego pasamos a la sexta nota de la escala por tercera Ya sabes que es cerrando Quiere decir en esta nota vas a hacer tres pares de repeticiones Quiere decir lógicamente ya sabes que un par son dos sonidos Entonces vamos a hacer primer par Segundo par Y tercer par Al hablarte de que son tres pares Quiere decir que son seis sonidos pero no van de seguido Sino que van distribuidos de dos en dos Y ya quedaría Cuando estés aquí cerrando ese último par Abres inmediatamente Subes aquí abriendo Y cierras ahí mismo Quiere decir Vuelves a abrir aquí mismo Bajas también abriendo Y vuelves y subes abriendo Quiere decir que queda Luego ubicamos estos cuatro botones que tenemos aquí Y le asignamos un dedo a cada uno Y vamos a presionarlos de la siguiente manera Vamos a hacer primero el de arriba Luego el último Quiere decir el meñique También cerrando Abrimos ahí mismo Seguimos subiendo Abriendo Subimos Y terminamos otra vez donde empezamos cerrando Quiere decir Y ya junto con la melodía anterior quedaría Luego vamos a contestar eso Empezando en este botón Cerrando y abriendo Bajamos Viene abriendo Quiere decir Y luego volvemos a esta nota aquí Pero en este caso abriendo Y también vamos a hacer los tres pares Luego subimos a estos dos botones Abriendo también Cerramos ahí mismo Subimos aquí abriendo Nos regresamos Nos regresamos cerrando abajo Vuelves a abrir ahí mismo Y cierras ahí mismo Quiere decir Y ya quedaría Y vamos a terminar Y vamos a terminar con estos cuatro botones Con los que hacemos la escala diatónica Y hacemos Todo cerrando Iniciando con el primer botón Nos vamos al último También cerrando Y nos regresamos Todo cerrando Ese sería el relleno Con el que terminaríamos Quiere decir que queda Y ahí estaría entonces Terminando la introducción de la canción Que ya desde el principio Hasta esta parte Sería ¡Suscríbete al canal! Y ahí estaría entonces Terminando toda la introducción De la canción Espero que de verdad Les haya gustado este tutorial Que se lo hayan podido aprender Muy bien Recuerden que para empezar A aprender Es mejor empezar Con este tipo de canciones Que son vallenatos Bien lentos Bien bonitos Pero si aportan mucho Al aprendizaje Sé que aprender canciones A gusto La canción que está de moda La canción que siempre nos ha gustado O que siempre le gustó A nuestros padres En fin Siempre es emocionante Aprendérsela Pero eso trae Algunas desventajas A veces Y es que Tienen ciertas cosas Complicadas Que de pronto No la vas a dar Para tocar muy bien Que se te van a complicar Tocarlo con bajos Y por eso Lo ideal es que sigas Un proceso ordenado Y empieces aprendiendo Con canciones De este tipo Para que luego Cuando tengas un buen dominio Del acordeón Puedas empezar a aprender Las canciones Que a ti más te gusten Y no siendo más Gracias por ver el video Gracias por dejar tu like Te invito a que me sigas En mis redes sociales Para que estemos Mucho más en contacto Así que me puedes seguir En Instagram En Facebook Y también en Twitter Comparte este video Con tus amigos Para así poder llegar A muchas más personas En serio Te lo estaría agradeciendo mucho Si publicas estos videos En todas tus redes sociales Los compartes con tus amigos Por Whatsapp Para que así podamos crecer más Y yo poder seguir subiéndoles Estos videos a ustedes Que sé que les ayudan mucho también Y por último Suscríbete al canal Si no estás suscrito Aquí te dejo el botón Para que puedas hacerlo Solamente es darle click Entrar y suscribirte Y no siendo más Nos vemos en una próxima ocasión ¡Suscríbete al canal!